Bueno Rango, traerles un D con el que estoy rankeando de hecho ahorita Voy bastante bien, ya que realmente he jugado muy poco tiempo Por cuestiones de tiempo, ya sea eventos y cosas así Ya ven que pues acaba de ser fin de semana, hoy es domingo Entonces salí viernes, sábado, no estuve en la ciudad Entonces he jugado muy poco tiempo También para mencionarles que ya el día de hoy empieza el torneo que estoy realizando One Hero, si quieren información de él pueden ver el video Pero es un formato al estilo tipo Yu-Gi-Oh! y Magic Los que han jugado este tipo de juegos están familiarizados con este formato ¿Qué otras cosas les puedo decir? Pues ahora inicia, voy a enviarles los D ahorita a las personas que van a participar Porque ya que en este torneo se juega con un solo D y con cartas extras Que se van a poder intercambiar entre tu D principal Es necesario enviar sus listas Pues a mí para que no haya trampa Porque las listas van a ser públicas Entonces, pues más que nada eso Y vamos a jugar este combate A ver qué tal me va Yo ya tiré a mi príncipe No sé, no sé si voy a tirar Money Van Cleef Que haría un Van Cleef 6-6 Pues es que sí es buena la jugada Pero no me termine de convencer Voy a hacerlo así porque planeo robar con esta en el siguiente turno Aparte de que lo más probable es que se decide por tradear No creo que vaya a ir a la cara Es que, o sea, sí es buena la jugada Pero pierdes muchas cartas al hacer eso Como pueden ver ahorita tengo la ventaja de campo Él se gastó 3 cartas en mano en el turno 1 Moneda Backstab y Van Cleef Yo me lo tumbé con 2 cartas Fue un menos 1 para él Aunque Chaco le daba un más 1 en cada turno Te golpea Entonces vamos a ver qué tal va el combate Pega Vale Fan of Nights Muy buena, eh Qué buenos fan of Nights Supongo que así Le voy a dejar al Taunted en campo Turno 5 realmente ¿Qué sería? ¿Arma? Tradé aquí O A fan of Nights Le meten en Mine Entonces no es una versión con Príncipe Es una versión Miracle Lo más probable Turno 4 Sí, Viscerar Sí, es una versión Ya se me olvidó Una versión Miracle Lo más probable es que tenga en la mano al Subastador Meto este Puede tener planta, puede combiar, puede tirar una carta antes, planta y mata a mis 5 o 6 Alucinación Y Slayer Y Slayer Y Slayer ¿Moneda algo de 6? Manage Realmente no sé qué tanto tempo le puede dar a esa jugada Le he quedado una carta de mi clase en la mano por la alucinación Alucinación Epic Bot Zap Supongo que tiro esto Se está gastando muy fácil Los recursos También me gusta esta jugada Y me quedé con esta en la mano Por esta justa razón De que No quería descartar Tantos demonios Por la jugada que tengo en turno 10 Que es tirar a Gul'dan Y poder bajar A todos los demonios que han muerto Este caso sería el 3-2 Estos dos minions Y probablemente Doomward si es que la mata Aparte que ya se gastó un esfumarse Es como un poco complicado Después de tirar a este Ya está bien cabrón Vamos a ir por otro combate A ver que tal Un mago La pregunta es ¿Qué tipo de mago es? Me gusta A lo mejor así ¿Qué tipo de mago es? Un mago plus queima Un magoagos ¿Qué tipo de mago es? Socorro ¿Qué tipo de mago es? No creo que la mitad Perfecto Me gusta Así Vicious Tiene que tirar algo para congelar aquí O tiene que matar a Vicious Aparte ya tiro a Vermis Lo cual significa que no es un Desmisión Un Fireball Ok Ahorita puedo tirar un Algo para congelarme Y un horror del cielo Ah una Hydra 1-1 Tres de ataque Tres de salud Tres de salud Sacarlo así Wow Un 7-7 Tiene que matar al Al Vicious Tres de salud Tres de salud Tres de salud Tres de salud Y así En muy poco tiempo Realmente Decks que le den problemas A este Es que creo que ninguno Porque Por ejemplo Contra Druida Si le metes a Guldam Y le llenas el campo En turno 10 Le ganas Aparte que puedes meterle Mucha presión En un early game Por ejemplo Ahorita voy a tirar El Woodwalker En el siguiente turno Puedo tirar Vicious Tiene que ir directamente Por Vicious Si es un Hade Lo más probable Es que no tenga Muchas respuestas En turnos bajos Entonces Por ejemplo Aquí tiro al Al Woodwalker Aquí voy a tirar Will Growth Yo tiro al Vicious Y le va a tener que tirar Flagelo O un Rat Entonces Vamos a ver Si lo tiene O no Hay que tirar aquí Si o si Si no lo tiene Le va a meter Mucha presión A este Vicious En campo Y Lo tienes O no Parece que si Ok Tiene el Watt 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 Ok No tengo muchas cartas Hay que tirar esto Ahorita Me hubiera encantado Que hubiera salido Otro demonio Porque en el siguiente turno Tiraba el El Crystal Weaver Y busteaba A los demonios Y podía meter presión Pero Pero bueno Voy a hacerlo así Porque Si dejo El Parches Puedo tirar Los Towns Y caería en 3 Sería un poco complicado Para mí Tombarlos Al menos De momento Entonces Entonces Ahorita Vamos a intentar Meter presión No sé Si tirar El Cobalt O si tirar El Gridlord Gridlord Es buena opción Ya que Es un demonio Y si lo mata Pues va a reír Con Gul'dan Pero ahorita El Cobalt Puede meter Más presión Dándole Buff A los otros Minions Entonces Puedo tirar Flagelo Poder Deerlo Y pegarle Ok Ah no me pegó Vale Es que me gusta esto Pero Creo que Está mejor así Es que puedo tirar El Dreadlord Ya que ya estoy asegurando El Gul'dan En mano Pero creo que Si está bien Va a tirar Su Infestación Si tira Si tiene Estimular En deck Probablemente Sea un Big Grid Entonces No sé Exactamente Que será Ahora Yo creo que Así Nada más Tengo que asegurar El Gul'dan Más adelante Realmente No sé Qué tan Problemático Me puede dejar La situación De ahorita Por Justamente Esta carta Era lo que Me preocupaba Que la tuviera Que trajera Algo Como esto Ah Pues es que Me la pone Bien complicada Yo creo que Voy a perder Este combate Es que Inclusive Se puede Meter mucha Armadura No tengo Algo que pueda Tombar Ahorita Los minions De mi oponente A menos Que le metí Una a la muerte Pero sería Tonto Va a generar Towns 1-5 Puerde héroe Pega aquí Pega la cara Con este Y probablemente Tradía Al Dreadlord Va ¿Por qué No fue la cara? ¿Si pegó Con el Puerdero? Si verdad No pues GG Bueno Hasta aquí Voy a dejar El deck Les voy a dejar Digo El video Perdón Les voy a dejar Les el deck List en la descripción También Están 70 Para el torneo Ya luego Voy a ver Si transmito La final Semifinal Y La subo También aquí A youtube Para ver Si les late Este tipo de torneos Y sigan entrando La gente Y pues Hasta aquí el video Nos vemos la próxima Hasta luego